Empezamos a los besos, empezamos a calentar, él también Y después bueno, fuimos sacando la ropa, tenía que tener preservativo ¡Hola! Bienvenidos, bienvenidas Y bienvenides a Cómo salir de Closet Hoy estamos con un video para ayudar a las personas que no tuvieron su primera vez O que ya la tuvieron, o que tuvieron una situación... Bueno, para cualquier persona en general, ¿no? En realidad Me parece, vamos a hablar de nuestra primera vez Nuestra primera vez Es una temática que a mí me pone bastante de mal humor Porque yo no, no... No disfruté mi primera vez Yo no estaba lo suficientemente informada Además, no esperé el suficiente tiempo para mi cuerpo, para mi ritmo Para lo que yo debería haber sentido Entonces fue una experiencia horrenda Bastante mala, la verdad Que hay mucha gente que te dice No, porque mi primera vez fue increíble Y me encanta y lo disfruto por esas personas Pero mi primera vez de ninguna manera fue increíble Después te diría más como un trámite que tenía que hacer Que otra cosa Además, yo estaba de novia con una persona bastante más grande que yo Lo cual, en cualquier país Hay muchos países que es ilegal Eso Pero acá en Argentina no Entonces yo estaba de novia con una persona bastante más grande Y tuve medio que... No tuve mucha preparación No, no No estaba lista No sé ¿Pasa algo mi amor? Ahí está No sé No estaba lista para tener mi primera relación Bueno, pero ahora voy a contar sobre eso ¿Vos mi amor? Yo... La verdad que... No sé cómo decirlo Yo tuve información La verdad que en mi colegio nos dieron educación sexual Un poco pacato hoy en día con los ojos de hoy Pero tuvimos educación sexual Pero era una educación sexual pésima Sí, era una educación sexual también heteronormica Obvio Lo cual hacía que, bueno Si yo quería tener experiencias con una mujer Ni existía eso Sigue siendo heteronormico, mi amor Imagínate en tu época y en la mía Bueno, pero por suerte hoy existe YouTube Y en mi época no existía YouTube Es verdad Así que mi primera vez fue con alguien mayor que yo Tenía... Yo tenía 19 años Él tenía 10... Me llevaba 8 años más Y la verdad que estuvo bien Me cuidó Me cuidó bastante Fue como que... Qué suerte que tuviste Sí Tuve suerte Pero también yo como que en algún punto sabía lo que quería Y no iba a dejar que... No sé Que pasara algo que no... Donde yo no pudiera tener placer ¿Me explico? O sea... No había manera de que yo no tuviera placer ¿Me explico? Sí Entonces, bueno Tres horas después Contá Pero para antes pausa Denle like al video Suscríbanse al canal Prendan la campanita Compartan Compartan Que ayuda un montón ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Fue en la casa de mi madre Suegri, ¿estás mirando esto? Se habían ido todos Y la casa tenía un cuarto Como aparte Lejos de toda la planta Donde estaban el resto de los cuartos Y bueno Fuimos al cuarto ese Empezamos a los besos Empezamos a... Empecé a calentar Él también Y después, bueno Fuimos sacando la ropa Tenía que tener preservativo Creo que tenía preservativo Sí, creo, ¿no? Porque siempre usé preservativo Para tener relaciones sexuales con hombres Y bueno Una cosa llegó a la otra Estaba contando cosas muy, muy privadas Amo ¿Qué no tenía que contarnos? Sos una grosa Te reanimás Yo no sé, ni siquiera me acuerdo No, sí porque También está bueno Que si vos lo estás viendo Y nunca tuviste relaciones sexuales Con un hombre Que sepas Que estaría bueno Que por ahí Si mi experiencia te sirve Para que puedas Decir que sí Que no Por empezar Jamás tuve relaciones sexuales De vuelta lo repito Con hombres Sin un preservativo Por las infecciones De transmisión sexual Y segundo Por el tema De quedar embarazada Y bueno Y de a poquito Al principio Hubo así como una introducción Y dolió Y me dolía Y me dolía Y me dolía Pobrecita Bueno, pero fue lo que sucedió Qué lástima Y entonces me acuerdo Que era una tarde Era, creo que era Estábamos en febrero Marzo Hacía calor Y bueno Y esto que te decía Se entró un poquitito Y me dolía Y yo decía Esto es imposible Esto no Cómo hacen las personas Para tener relaciones sexuales Porque esto duele Un montón Sino quién dice Que se disfruta No, era terrible Y yo estaba muy contra Y no estaba pasándola En ese momento En particular bien Hasta que él se dio cuenta Por suerte Y yo en un momento También agarré Y le dije Me está doliendo No me gusta No sé qué Y agarró y me dijo Ok, todavía todo esto No es que ya había entrado El tono Agarra Entonces Este, ¿qué estoy poniendo? No, te estoy escuchando Te estoy escuchando Profundamente Y entonces agarró Y me dice Que acá Valentina Se va a cagar de risa Hablaba en inglés No, no vas a contar Algo tan privado Mi amor No, no Bueno, me dijo Una frase al oído Que hizo que yo Me relajara Y entonces ahí Pudo perfectamente Hacer lo suyo Y de a poquito De a poquito A poquito Fuimos así como Teniendo relaciones Y bueno Digamos que La pasé muy bien Y creo que Tuve una experiencia Ok Bueno, eso es muy bueno Sí Para una primera vez Ok Es un montón Sí, creo que tuve una experiencia Ok Repito Es tan importante Saber lo que te gusta A vos Primero Y después poder Comunicarle al otro No importa la edad que tenga Si es más grande No importa Aunque vos creas que el otro sabe No sabe sobre tu cuerpo Y tu gusto Y tus placeres Así que es re importante Que vos le digas Que te gusta Y si no te gusta Separa Así de simple ¿No? Totalmente También hay que tener Mucho en la cabeza Los cuidados Porque hoy en día Digamos Ya hay mucha información Sobre esto Muchísima Entonces hay que ir por todo Hay que ir por todos los cuidados Nunca está de más cuidarse Nunca está de más Proteger tu cuerpo Porque un error Te puede cagar la vida Esa es la verdad Entonces hay que estar muy atento Muy atenta a eso Paréntesis Sin asustarse Porque asustarse no es opción Y pasarla mal en el durante No es opción Por eso Esto que dice Valentina Prever para disfrutar Total Porque el sexo es hermoso Y cuando es con amor O no O lo que sea Con sentido Con sentido es hermoso Pero siempre en base A lo que vos te gusta A lo que vos querés Si hay algo que no te va O que te está doliendo Y a vos no te va O lo que fuera Eso se tiene que comunicar Es importante hablarlo Y si la persona que tenés enfrente No te escucha O te deja O piensa menos de vos Porque vos comunicaste No es la persona para vos Eso que quede claro Para una mujer Para un hombre Para quien sea O sea con quien vayas a estar Exacto El tema que dice Sophie El tener relaciones con un hombre La mujer me parece a mí Que es todo un poco más cuidado Para mí Para mí como que el hombre Capaz No vamos a generalizar Pero cuando sos más chico Es más difícil El tema del preservativo Y de cuidarse Y de todo eso Entonces hay que estar muy atenta Ojo que ahora que pienso Y observo digo ¿Por qué no tuve Mi primera relación sexual Con una mujer? Si bien fue como Bastante instantáneo Después de haber estado Con un hombre Pero quiero decir La sociedad en ese momento Me había construido A mí mentalmente Que mi primera vez Tenía que hacer con un tipo Malo Y eso es otra cosa De lo cual hoy Quizás me lo planteo Fue como fue Ya está No puedo volar para atrás Pero sí por eso También nosotras Hacemos este canal Hacemos este canal Hacemos este canal Me salió Marta Cerrame la 4 Marta Escuchame Hacemos este canal Porque nos importa De verdad Que el día de mañana No tengas que dar Explicación a nadie De con quién Quieres estar Total O sea Ojalá hubiera tenido yo La opción O un canal como este O como otros canales Que hay De poder decir Ah ok Esto existe Yo creo que mi primera vez Hubiese sido con una mujer Si hubiese tenido un canal Como este Yo también Yo creo que también Hubiese perdido tanto el tiempo Pero bueno Hablemos de un poco también Del mundo heteronormico Que la mujer tiene que estar Con el hombre Y el hombre con la mujer Entonces eso hace Que una vez tenga experiencia Que su cuerpo por ahí No están Su alma y su cuerpo Y su mente No están preparados Para tener esa experiencia Con sexo opuesto Totalmente de acuerdo A mí me pasó Que yo era una persona Que conocí Me puse de novia Y hacía Dos meses que estaba de novia Era muy chica Yo tenía 16 Bueno muy chica no Pero no sé si estaba lista Para eso Tenía 16 años Lo que había conocido En una fiesta Nos pusimos de novio Puedo hacer un paréntesis Obvio Otra cosa Tener que estar de novia O de novio Para poder tener Relaciones sexuales Eso ya no pasa hoy No ya sé que no Pero viste Como todavía hay un estigma Un prejuicio con eso ¿No? Sí Me parece No sé Es mi observación Sí Seguí Cuanto más conozcas a la persona Con la que vas a estar La primera vez mejor igual Porque yo casi que ni lo conocía Y no me conocía a mí O sea eso es lo importante Como saberte Conocerte Antes de llegar a ese punto Para poder saber Que te gusta Y protegerte Y ir para adelante O para atrás O en lo que quieras Y estás en toda tu libertad Y no hay una regla No hay una manera No hay una forma específica Eso es fundamental Y si vos querés parar Y la otra persona Quieres seguir Vos parás Eso es así Por favor Siempre respetarse Siempre saber No por experimentar algo No por experiencia ¿No? O sea Estás en todo tu derecho De hacerlo Pero tenés claro Que muchas veces Esas cosas que son Solo por la experiencia No salen del todo bien Te lo dice una persona Que lo hizo por la experiencia Y no porque realmente lo sentía Lo que me pasó Era que estaba caliente Pero tendría que haber Hecho otras cosas En lugar de ir Y tener relaciones ¿Me entiendes? Como que no elegí bien En ese momento Igual no me arrepiento Nada Está todo bien Todo me enseñó Voy para adelante Siempre Pero bueno No fue una buena No fue una buena situación Él no me cuidó ¿Qué hubieras hecho diferente? Y bueno O sea ¿Qué opción vos crees Que hubieras necesitado En ese momento? O escuchar O ¿Qué? Yo creo que hubiese Necesitado tener ESI En el colegio ¿Qué es ESI? Para los que no saben Educación sexual integral Que es una ley Que está en vigencia Acá en Argentina Desde el 2000 Creo que es 6 Si no me equivoco Pero no se cumple Y la verdad Es que hubiese necesitado Educación sexual integral Hubiese necesitado yo Estar calma y tranquila Con mi cuerpo Con mi historia Conocerme más Y elegir a una persona Mucho más cuidadosa Porque yo en ese momento Evidentemente no me valoraba Estaba pasando por un momento Personal muy horrible Entonces fue como Que no me valoraba Y como yo no me valoraba Estaba con personas Que no me valoraban Entonces la valoración En ese momento Era nula Y no estuvo bueno Porque yo como que No contaba Es como que Era más como una Igual no me acuerdo Porque lo tengo medio bloqueado Y bueno Lo tenés bloqueado Porque no la pasaste bien No, no la pasé nada bien Hablar de estas cosas Es muy pesado para mí Es re loco Pero pesado en el sentido De denso ¿Qué bronca me da Que algo tan bello Como la primera vez De una persona Esté teñido De mala experiencia Y de todo esto que te pasó Por falta de información Es terrible Total Porque no debería ser traumático Todo lo contrario Debería ser natural Hermoso Y sano Sí Por falta de experiencia personal También Y por falta de cuidado personal Porque hay un carril Que es toda la parte sexual Y la información Y hay otro de la autoestima ¿Entendés? Y que vos a veces Te exponés a situaciones Porque pensás que eso Es lo que te mereces Y no es lo que te mereces Pero bueno Vas para adelante por ahí Porque además Querés agradar Porque después sentís culpa Yo pensaba Digo bueno Pero si ya estoy arrancando Y digo que no Voy a sentir culpa Por decir que no Porque yo en realidad Ya lo calenté Entonces como el patriarcado Te dice que si el tipo Está caliente Vos tenés que reaccionar Para que el tipo No esté más caliente Básicamente Entonces es como Tenés que poner el cuerpo Tenés que poner el cuerpo Para que el tipo Se descaliente Ese tipo de cosas Que bueno Que nos enseñaron De chicas Que hoy por supuesto Lo tengo totalmente Deconstruido Pero en su momento Fue muy difícil Sí, es verdad lo que decís Entonces es como Que pasan muchas cosas En el medio Tendríamos que mirar Un poquito Especialmente A la juventud O no tan juventud En el tema De la primera vez La información es fundamental Si estás dudando De algo igual Anda Busca información Está lleno Hoy en día En internet Tenés todo el alcance Instruite Sabé que por ejemplo Si vas a tener sexo anal No podés usar un lubricante A base de aceite Tenés que usar Si o si un lubricante A base de agua Esto hablo Para el sexo entre hombres También Ténganlo claro esto No se puede usar Lubricante a base de aceite Porque rompe El preservativo Cosas básicas Que se yo Saber que en una primera vez Tenés que estar tranquila Tenés que estar relajada Porque es muy probable Que no te puedas relajar Del todo Y no sé Pueden pasar cosas Por supuesto Bueno, no somos sexólogas Pero bueno Tenemos alguna que otra experiencia Igual también les queremos Dejar acá un video Que hicimos sobre El cuidado entre mujeres Pero Al margen de todo esto Y en mi experiencia No fue del todo copada La de Sophie Fui maravillosa Y hay muchísimas experiencias Que si son cuidadas Si son Consentidas Consentidas Y con ganas Y estando segura De lo que uno está haciendo Son espectaculares O sea Qué más lindo Que el sexo Y qué más lindo Que la comunicación Con la otra persona Aunque no te conozcas Hay un plano de comunicación Que es el corporal El físico El táctil Que uno puede ir Diciéndole al otro Uno le tiene que poder decir A la otra persona Qué es lo que le gusta Con todo el amor La tranquilidad del mundo Esto sí Esto no Pero va por acá Pero va por allá No hay cosa más linda Que poder expresarse Que la otra persona te escuche Y te pueda ayudar También a disfrutar Porque eso En el encuentro De dos cuerpos De dos sexualidades Es tan lindo Es como Explota Tipo Esto me gusta Esto no Por acá por allá Tampoco te vuelvas tipo Sargenta Viste Y tampoco esto De lo mecánico De lo que es Tener una relación Sexual Con alguien O sea No hay Dos personas iguales No hay Tampoco entonces Hay dos sexualidades iguales Tal cual No hay dos personas No hay dos sexualidades iguales Hay tantas personas Como sexualidades en el mundo La verdad Yo lo único Que voy a decir Desde este lado Es que es hermoso Cuando encontrás A una persona Con quien explorarte Explorarse juntas Juntos Juntes Y poder disfrutar De tu cuerpo también Porque principalmente Quien tiene que saber Lo que quiere Eres tú Eres tú Eres tú ¿A quién le contaste? La primera vez Obvio que a mi mejor amiga Y un par de amigas Y obviamente Una empieza A chismorrear De lo que hizo Cómo lo hizo No, obviamente no Yo por lo menos lo hice Y claro Para comparar Si estaba bien Estaba mal Si era por acá Era por allá No hay bien o mal En el sexo No, es verdad No hay bien o mal Pero quiero decir La experiencia Pero cuando sos chica Pensás que sí Sí, es verdad No, bueno Mucha gente grande Que también piensa Que sí Sí O no Totalmente Sí que hay Obvio Pero ¿Y a quién se lo contaste Entonces a tus amigas? A mis amigas Se los conté A mis amigas Y creo que después se lo conté A mi mamá Después de ¿Cómo? Y se lo conté A mi vieja ¿Qué le dijiste? Mamá tuve relaciones sexuales ¿Y qué te dijo tu mamá? ¿Te cuidaste? Sí ¿Qué pronto se te había cuidado? ¿Qué capa? Sí, me pregunto No, mi vieja siempre con el tema del sexo es cero tabú Siempre fue muy No de la sexualidad mía Sí de el sexo heteronormico Es muy abierta en eso Podemos decirlo Pero le falta toda la otra enciclopedia Le falta la parte de diversidad La parte de diversidad se la llevó a marzo Diversidad se la llevó más La tiene previa Sí, está bien Bueno, bueno Ahora está mejor Ahora está bien Si me ama Perdón, mamá Nos amamos con la suerte Pero bueno Tiene 75 años Son momentos Por eso Y además yo creo que ella Al día de hoy Aprende y sigue aprendiendo Aprende todo el tiempo Es muy copada Así que bueno Esa fue mi primera vez La de Valenchu Fue un poquito Un poquito no Fue dura Difícil No, fue ¿Qué sé yo? Me hubiese gustado Lamentablemente Pasar la vida Claro, eso me pasa Como que a mí me hubiese gustado Poder tener la opción De estar con una mujer A mí también, mi amor Me estás jodiendo A mí también O sea La vida es corta Se te torta Bueno y yo Como que después de tener relaciones Me acuerdo que agarré Y le conté a mis amigas Estoy pensando a quién Obvio que a Agustina Agustina seguro Agustina seguro Le conté Agustina A Sofi Seguro que también ¿Y qué te dijeron? No me acuerdo Porque Agustina y yo Tuvimos ¿Fueste de las primeras Que tuve relaciones? Yo creo que tuve relaciones Después de Agustina ¿Agustina tuvo más Antes que vos? Yo creo que sí No me acuerdo Agustina Tengo que hablar con ella Igual no sé si Le va a copar No sé si a Gordú Le va a copar Que esté contando Esto en público ¡Gordú! Te incineró ¡Gordú! No pobre amiga Te amo Te voy a dejar Arroba Acá Agustina Marchetti Dejala en paz No quiere ser Una estrella Dele en Instagram Te mando un beso Amiga Si estás mirando esto No creo Pero bueno Yo creo que sí Y después creo Bueno ¿Sabes lo que me pasó? Igual no Iba a ir a oscuro de nuevo No Iba a contar otra cosa Estás con esta capucha Así a lo vis a vis Estás como Sí Estoy muy ¡Ay vis a vis! Estás muy vis a vis ¿Viste? ¿Qué vas a contar? ¿Cómo es el tema de vis a vis? ¿Eh? No No me acuerdo ahora Que iba a contar Pero está buena La capucha vis a vis ¿No? ¿Cool? Ah me pareces ¿Qué pareces? Una cobra Amarilla Soy la cobra Bueno ¿Quién no tiene un clóset Del cual salir? ¿No? ¿No?